Abandona la tumba y la oscuridad Da un paso adelante, no tengas temor Corre a lugares abiertos, gracia te espera Danza ahora eres libre, gracia te espera Tu Espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre Tu Espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de tu amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre Tú eres libre ¿Cuántos libres hay aquí? ¡Aleluya! Presenta tus cargas, todo tu dolor Ella es el comienzo, a la comunión Corre a lugares abiertos, danza te espera Danza ahora eres libre, gracia te espera Su Espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre Su Espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de tu amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre, porque el Señor está aquí Tú eres libre Tú eres libre Amén, somos libres en Él, amén ¡Aleluya! En el nombre de Jesús, las cadenas caerán En el nombre de Jesús, vida se completará ¡Abre esas palmas aquí! Su Espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre Su Espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de tu amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre Tú eres libre, tú eres libre Tú eres libre Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí ¡Una altar! Que todos puedan ver que todos oigan ti Tú eres vida, las venas, perfecta gracia que te ha rescatado Tú eres vida, las venas, perfecta gracia que te ha rescatado Ya lo vivo yo, Cristo vive en mi parro que no sé en tus manos Ya lo vivo yo, Cristo vive en mi parro que no sé en tus manos De gloria, en gloria, perfeo yo De gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar, que todos puedan ver que todos oigan que Tú eres vida, las venas, perfecta gracia que te ha rescatado Tú eres vida, las venas, perfecta gracia que te ha rescatado Ya lo vivo yo, Cristo vive en mi parro que no sé en tus manos Ya lo vivo yo, Cristo vive en mi parro que no sé en tus manos De gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu De gloria, en gloria, de feo Dios 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser De gloria, de gloria, te tengo yo De gloria, de gloria, te tengo yo Aleluya, gracias Señor Porque nos das una buena y nueva vida, aleluya Porque nos saluda la persona que está a su lado, así Fíjale que bueno es estar en la casa de Dios No importa la temperatura No importa que estemos un poquito sudaditos Estamos aquí para adorar su nombre, amén Aleluya Nos congregamos hoy con anticipación amándote a ti Deseamos presencia, tu gloria y majestad revelada aquí Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando Abre los cielos, queremos verte Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón Abre los cielos, abren los cielos, abren los cielos, queremos verte Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón Sentándonos adoración Tu gloria quiero ver, oh, hace esplandecer los rostros que hay aquí Desciende este lugar, desciende este lugar Abre los cielos, abren los cielos, abren los cielos, queremos verte Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón Sentándonos adoración Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria a Dios Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu gloria a Dios Y la iglesia dice, bien fuerte Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria a Dios 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 Que Dios glorioso, en tu corazón, cerrando nuestra adoración. ¡Viva conmigo, muestra! ¡Muestra, muestra tu gloria! ¡Muestra, muestra tu fuerza! ¡Muestra, muestra tu gloria, Dios! ¡Muestra, muestra tu gloria! ¡Muestra, muestra tu fuerza! ¡Muestra, muestra tu gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Por qué no lo cantamos una vez más, todos juntos? ¡Muestra, muestra tu gloria! ¡Muestra, muestra tu fuerza! ¡Muestra, muestra tu gloria, Dios! ¡Muestra, muestra tu gloria, Dios! ¡Muestra, muestra, muestra tu gloria, Dios! Dios, Dios, Dios! ¡Muestra, muestra, 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 Dios! Dios, 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 Dios! Qué hermoso es poder adorarte, Padre Qué hermoso es poder bendecir tu nombre Te adoramos, Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos 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 Oración 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 Te anhelamos Oración Oración Espíritu 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 Padre te amamos Señor Y te honramos en esta tarde Padre We honor you and glorify you Jesus Hallelujah Padre eres tú Señor el que Se merece toda la gloria It is only you that deserves all the glory Lord En esta tarde quisiera Leer la escritura en Lucas capítulo 22 We're going to read the scripture in Luke Chapter 24 Hallelujah Yes When you are there you can say amen We're going to read the last days of The last moments of Jesus' life When he gave himself up for our sins And so we can honor him in this It's a commandment that he's given to the church And well Lucas capítulo 22 Luke 22 Versículo 13 Verse 13 Aleluya Fueron pues y hallaron Como les había dicho Y prepararon la Pascua Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con los apóstoles Y les dijo Y les dijo Y les dijo I am going to go and look like one day For the last time you say Therefore that will be And you ask me tell you Gracias por ver el video